¡Hey! Hola, mis niños. Muy, muy buenos días. Espero que se mueren muy bien. Ya les voy a comenzar nuestro tercer día de clases de esta semana. Yo soy Miss Sandy y el día de hoy es miércoles 23 de junio del 2022. Y vamos a trabajar ahora, mis niños, en dos partes. La primera parte es correspondiente a nuestro video de nuestra clase y la segunda es en relación con el video del valor que estamos viendo durante este mes, que es el optimismo. ¿De acuerdo, corazones? Así que es muy sencillo lo que vamos a trabajar nosotros, así que pongamos mucha atención. Y pues, bueno, mis niños, les mando muchas, muchas, muchas buenas vibras, ¿verdad? ¡Listo! Y para este pase de lista quiero que me digan alguna vocal, ¿verdad? Hay cinco vocales. Ustedes me tienen que decir una vocal, la que más les guste. Por ejemplo, yo, Miss Sandy, me gusta mucho la A. ¿De acuerdo? Me tendrán que decir una vocal. ¿Listos? ¡Comenzamos! Elías Mariot. ¡Bien! ¡Ay, Noah! ¡Bien! ¡Fer! ¡Muy bien! ¡Cami! ¡Excelente! ¡Eli Hernández! ¡Perfecto! ¿Isaac Pardo? ¡Muy bien! ¡Nati! ¡Excelente! ¡Miros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡León! ¡Excelente! ¡Mey! ¡Muy bien! ¡Logan! ¡Perfecto! ¡Hilda! ¡Muy bien! ¡Sebas! ¡Excelente! ¡Corazones! Ya estamos todos y pues bueno, todos me dijeron alguna vocal que les gustara. Está la A, la E, la I, la O y la U. ¡A, E, I, O, U! ¡Otra vez! ¡A, E, I, O, U! ¡Otra vez! ¡A, E, I, O, U! ¡Muy bien, corazones! Pues vámonos con nuestra primera actividad que corresponde al manual de grafomotricidad. Nos vamos a ir a la página 163 donde volveremos a hacer líneas inclinadas con unos rayos, unos rayos eléctricos. Ya vieron? Tenemos uno, dos, tres, cuatro rayos y nuestras líneas inclinadas. Tendremos que trazar con nuestras crayolas las líneas inclinadas y colorear nuestros rayos. Tomando de pincita nuestras crayolas, ¿verdad? Con pulgar, índice y colorear. Y hacerlo maravillosamente bien porque ya somos niños grandes, ¿verdad? Corazones muy, muy bien, mis niños. Pues esta sería nuestra primera actividad del día de hoy. La segunda actividad corresponde al libro de mi prescritura. Y nos vamos a ir a una página que no saltamos. Es la página 126, mis niños. La que tenemos que hacer el día de hoy. Y dice, las vocales se juntan y forman un diptongo. Con el peine desenredo mi cabello. Repite el enunciado haciendo énfasis en el diptongo. Colorea el peine y comenten en el grupo su utilidad. ¿De acuerdo? El diptongo que el día de hoy vamos a ver es E-I. 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 Y la palabra peine tiene el diptongo E-I. Lo que vamos a hacer, corazones, es que vamos a remarcar la vocal E. La vocal E y la vocal I. Que es nuestro diptongo del día de hoy. E-I. Vamos a colorear nuestro peine. Y recuerden que el diptongo del día de hoy es E-I. Peine. E-I. Se juntaron las vocales E-I. De acuerdo mis vidas, pues así terminaremos nuestra clase del día de hoy. Recuerden que el día de mañana es el último día de clases. Porque el bien es el consejo técnico. Así que si quieren mandar mañana sus evidencias de trabajo, está perfecto. Recuerden ver el video sobre el valor del optimismo. Y pues bueno mis niños, nos vemos mañana en nuestra clase. Les mando un berrón. Cuídense mucho por favor. Nos vemos. Bye, bye. Bye.